vaya vamos a hacer como se llama un mantenimiento de una tabla de alumnos que tengo por acá acá tengo una conexión hacia una tabla msql que se llama la tabla de alumnos ya la tengo previamente creada la conexión de hecho la voy a borrar ahorita para que se vea cómo es que se crea la conexión también voy a borrar acá y la volver a crear aquí no de que es drivers mysql aquí me conecto con el using y tengo una base de datos que se llama alumnos y el usuario se llama alumnos y el password welcome1 y aquí puedo probar la conexión y ahí tengo la conexión verdad entonces acá tengo la tablita se llama tabla de alumnos ve que tiene lo clásico tiene un id que es entero que es la llave primaria autoincremental velcarnet string los nombres string apellidos string correo string el correo y la fecha de nacimiento son opcionales gracias estos son dos son opcionales entonces la idea es hacerle un insert a esa tabla digamos un mantenimiento no es mantenimiento porque realmente sólo el insert y lo además lo voy a dejar yo de tarea para que lo quiera hacer para quien lo quiera hacer vea vale entonces una vez hecho eso verdad vamos a hacer la aplicación enterprise para hacer mantenimiento o en este caso el insert de esta tabla digamos vea y lo vamos a hacer con un mantenimiento en faces o sea con jsf verdad y vamos a utilizar el jb para lograr la insertar los datos entonces va a crear un nuevo proyecto de tipo enterprise que sería una enterprise application y aquí vamos a llamar este va a ser como se llama mantenimiento tabla alumno vea y voy a crear una en un folder aparte voy a poner las librerías que voy a utilizar algunas librerías como por ejemplo el log4j creo yo nada más y tal vez el driver de mysql voy siguiente y aquí voy a generar dos proyectos el jb y el warba en el warba ir la el cliente donde vamos a ingresar los datos y el jb la lógica del negocio digamos vea y voy a habilitar la inyección de dependencia digamos vea para poder este como se llama manejar o inyectar el jb en el manager bin de lo que sería la aplicación web digamos vea y le doy finish me va a crear tres proyectos vea el proyecto de lear que sería para ensamblar digamos los dos proyectos ljb y warba el proyecto ljb y un proyecto web digamos vea ahí me los crea vea el primero este sería para ensamblar el archivo AR me va a crear un archivo AR y ese va a ser el que publico vea este otro el proyecto de lógica de negocio y este el cliente web digamos vea vale lo primero sería entonces en este caso vamos a crear acá primero necesito como se llama agregar la librería esta de log4j vea lo vamos a agregar que la voy a utilizar yo ya la tengo aquí previamente descargada vea entonces le voy a poner se va a hacer librería log4j le voy a agregar al proyecto eso sería en la capa estamos hablando aquí en la capa de lógica de negocio y lo mismo en el proyecto de web lo voy a agregar en las librerías log4j vaya también voy a agregar acá en las librerías de lejos también voy a agregar la la librería de mysql este mysql jdbs driver lo voy a agregar eso porque lo voy a agregar ahí para que así este podamos copiar el driver en la carpeta correspondiente del glavish para que haga el pulver adicionamos esto también lo voy a agregar acá para que me cree verdad entonces como estamos guardando las librerías en una carpeta local del proyecto verdad entonces que sería esta carpeta en el proyecto del aquí hay una carpeta lib y aquí me va guardando entonces aquí está ya log4j la parte de mysql driver y que más bueno y aquí está la configuración de las librerías en general verdad va entonces necesito crear este la configuración de log4j primeramente entonces vamos a crear acá un archivo vacío para generar la configuración de log4j venimos acá a la ultimo que dice author verdad un enti file vamos a agregar un enti file le vamos a llamar log4j log4j xml ese archivo lo creo y voy a crear otro archivito también que se va a llamar otro enti file aquí me aparece ya la referencia que se va a llamar log4j.dtd vaya quiero ver donde me lo agregó menos creo que me lo agregó en otro lado si me lo agregó en otro lugar que no era digamos lo voy a mover acá al fuentes y de ahí lo voy a mover a la carpeta de llave esta entonces aquí los tengo entonces voy a llenar el log4j xml voy a utilizar un ejemplo que ya tenía previamente construido pero antes necesito crear dos paquetes un paquete para el ljb que le vamos a llamar vean vean el paquete de lljb va a ser or xd cuan punto ejemplos punto modelo punto de jb digamos vean ahí va a ir el lljb y vamos a crear en el proyecto web también vamos a crear otro paquete vean acá vamos a crear el paquete que se va a llamar or punto xd cuan punto ejemplos punto vista controlador vean va y esos dos paquetes queremos loggear vean vamos a crear unos logger en las clases correspondientes para lograr ahí estar loggeando la terminal del graphish vean y hoy si verdad me agarramos el log4j xml vamos a utilizar aquí un editor de texto que tengo por acá y aquí tengo un ejemplito de como es el log4j xml entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá verdad en el en el netbeams solo voy a cambiar un poco la referencia entonces aquí por ejemplo el primer paquete que vamos a loggear verdad va a ser desde org xd cuan punto ejemplos punto modelo ese va a ser el primero desde ahí vamos a poder loggear y el otro va a ser org punto xd cuan punto ejemplos punto vista controlador vean desde ahí vamos a estar loggeando digamos hacia la terminal y aquí tenía otros que eran otros dos paquetes vean que no los voy a usar en este ejemplo al menos verdad no se utilizarían vale guardamos este archivo y ahora el dtd también es un archivo que ya tiene la definición de cómo es la configuración de ese archivo xml por acá también lo tenía y el archivo dtd bueno no lo tengo lo vamos a abrir lo que quiero ver es este archivo lo que quiero ver es este archivo bueno no me lo deja abrir me me acordé que tiene un sub problema vamos a abrirlo con el que se llama text edit y aquí está mira aquí lo tenemos lo corteamos y lo pegamos también en el proyecto ejemplo lo guardamos vean entonces este archivo maneja la configuración de este otro archivo del xml entonces me va a permitir loggear y toda la cosa va entonces una vez ya tenemos eso el siguiente paso sería vamos a crear el ejb para la lógica del negocio entonces como creo el ejb es simple como un wizard sobre el paquete ejb previamente creado le decimos nuevo verdad y le decimos otro decimos enterprise java bin y decimos un session bin que esto es una especie de servicio verdad que nos va a permitir codificar métodos de negocio en este caso el método para guardar digamos vean el session bin le doy siguiente y aquí le vamos a llamar alumnos FACADE vean que este FACADE es porque es el patrón de fachada vean un patrón de diseño que vamos a utilizar acá y le decimos que vamos a utilizar la interfaz local vean esa interfaz hay dos interfaces la local y la remota si yo quisiera pegarme a este ejb de vía remota le digo la remota también pero tendría que crear otro proyecto aparte vean en este caso vamos a hacerlo vía interfaz local vean entonces le doy finish acá y me va a crear el alumno FACADE vean ahí está el alumno FACADE entonces vaya el siguiente paso sería voy a crear yo entonces ahorita necesito conectarme hacia la base de datos entonces voy a crear un pool para crear el pool yo me posiciono encima del proyecto de ejb y le doy click derecho vean y vamos a crear un pool me vengo hacia este otros la opción otros y de ahí me voy a la parte de GLAFISH y le digo jdbc connection pool vean entonces le vamos a poner connection pool alumnos hacia la tabla alumnos vean y aquí ya tenía la conexión previamente y dice creada verdad hacia la base de datos alumnos en el puerto 3306 de mysql le doy siguiente y aquí está el uno de los usuarios alumnos el password igual común y aquí le pongo verdad este sería el pool hacia la base de datos de alumnos vale entonces yo le doy siguiente y aquí puedo personalizar el número máximo y mínimo de conexiones y toda la cosa ahorita le voy a dejar los defaults vale cuando ya acabo de hacer eso lo que me hace es que en el proyecto de ljb me crea una carpeta setup y me crea el GLAFISH resources y ahí ya me crea prácticamente el pool vean pero necesitamos nombrar ese pool para poder usarlo desde el ljb esto es lo que se conoce como un jdbc resource falta crear es lo mismo sobre el proyecto de ljb le decimos nuevo le decimos otro le decimos GLAFISH le decimos jdbc resource y aquí ya le ponemos seleccionamos el pool previamente creado que es el de conexión pool alumnos y aquí le ponemos le voy a llamar jdbc alumnos y aquí le pongo verdad referencia hacia el pool el pool el pool el connection pool alumnos o sea que este es el nombramiento o sea el nombre propio digamos que se le va a dar ese pool ya para usarlo desde programación entonces le doy acá si hay más propiedades les agrego aquí si no simple y sencillamente le doy finish va eso es lo que hace es que aquí me agregó verdad en esta parte del archivo GLAFISH resource dentro del proyecto de jdb en la carpeta setup me agregó jdbc alumnos digamos eso es lo que crea entonces seguido de eso me vuelvo al al jdb al alumno FACADE al jdb que habíamos creado de sesión entonces digo aquí voy a agregar la referencia al data source para utilizarlo entonces aquí le digo insertar código y aquí le digo voy a utilizar use database y entonces aquí le digo voy a crear una nueva referencia voy a utilizar dentro del proyecto él detectó que tengo jdbc alumnos y que acabamos de crear entonces yo aquí le creo la referencia y le voy a decir va ese se va a llamar lo voy a crear en la variable data source y le digo que me genere la variable le digo ok acá y le digo ok entonces eso me crea esta variable la variable data source y entonces ahí me inyecta lo que es el data source ese que acabamos de crear pero si se da cuenta el nombre y la referencia me llama data source ¿por qué? porque él hace un subartificio acá él crea en la configuración del ejb acá crea como se llama el graphish ejb-yard y adentro internamente crea la referencia dice data source o sea que le hace un nombramiento a jdbc alumnos para usarlo dentro de ese jdb lo nombra data source por ejemplo entonces una vez ya tenemos eso podemos crearnos acá un método privado digamos voy a crear un método privado que va a obtener la conexión a través de ese data source entonces le digo private connection obtener conexión y espere me vamos a cambiar al otro al teclado en estados unidos entonces y aquí le hago un import voy a importar la clase java sql connection verdad y aquí voy a hacer voy a hacer mi bloque trade cache vean y aquí creo el objeto de conexión inicializado en null primeramente y luego lo voy a retornar acá le digo return con vean y acá en medio en el trade cache puedo obtener la conexión le digo connection va a ser igual verdad a data source junto con el connection de esa manera obtengo la conexión vean bueno ahorita vamos a agregar el logger aparte de la variable del data source vamos a crear el logger entonces vamos a crear un logger de esta manera utilizando log4j le voy a decir get logger y aquí le voy a decir que vamos a pasar hacia la clase alumnofacal class y acá prácticamente me hace el import de la clase log4j correspondiente entonces aquí digo yo si en dado caso hay algún error vamos a mandar un error y le vamos a decir vean error al establecer la conexión verdad y ahí va a mandar el error vean en dado caso se logre conectar aquí vamos a utilizar un logger para decir vean vamos a decir se estableció la conexión hacia la base de datos vean vean entonces ahí ya tenemos el método de conectividad digamos vean vamos a hacerlo más vamos a maximizarlo vean el siguiente paso sería ya hacer necesitamos hacer un método que nos permita hacer como se llama el insert vean entonces la base de datos que tenemos vean vamos a darle un vistazo a la base de datos tengo la tabla lumen le doy view data digamos vean aquí tengo tiene el id el carnet nombres apellidos correo donde el correo y la fecha de nacimiento son opcionales digamos vean son pueden ir null vean entonces vamos a crear un objeto llamado DTO que es data transfer object para poder guardar la información de los registros hacia esa base de datos similar como se hiciera con una entidad ya sea con Ivernay o con JPA solo que nosotros lo vamos a emular a nuestra forma a nuestra manera entonces acá dentro del paquete este de ejemplos del IJB vamos a crear otro paquete que se va a llamar modelo DTO vean y aquí internamente vamos a crear una clasecita ya va normal verdad un pollo que se va a llamar alumnos DTO vean y este alumnos DTO va a implementar la interfaz serializable por si lo queremos transportar en sesión ¿verdad? que es Java IOS serializable vean de ahí vamos a poner la variable vean la instancia de esa tabla primero iría eh un integer vean para lo que es el id este es autogenerado para el MySQL vean de ahí tendríamos el string para el carnet de ahí para lo que sería los nombres de ahí para lo que sería los apellidos de ahí para lo que sería el correo se me traban los dedos el correo de ahí lo que sería como se llama la fecha de nacimiento que le voy a poner una fecha NAC nada más vean así en minúsculo es todo y entonces aquí voy a hacer el import para el DATA va a ser de tipo JavaUtilDate es el que vamos a utilizar vean después de eso voy a crear el constructor de esta clase le digo insertar código y crear constructor vean es un constructor vacío lo voy a manejar y le voy a generar como se llama los getter y setter de todas las variables de instancia vean y después voy a generar los métodos el equal y hashcode yo sé que la propiedad que va a ser única va a ser el ID en este DTO que simula una entidad digamos vean y después el método tu string vean y ya con eso ya tengo listo digamos mi en este caso sería este mi DTO vean que tiene todas las columnas de la base de datos vean entonces a su vez también necesito generar el insert vean con el que voy a mandar los datos vean entonces voy a crear acá voy a crear un string que voy a llamar el insert y aquí voy a manejar el insert que voy a utilizar vean solo que no lo voy a hacer de tipo público vean ahí porque utiliza el shortcut vean entonces va a ser de tipo público y aquí voy a manejar la información vean del query vean entonces sería algo así vean insert into alumno vean y aquí irían las columnas que voy a manejar vean que columna voy a manejar bueno el ID no iría porque es autogenerado sino que el que es obligatorio es el carnet serían los nombres los apellidos y vaya que más haría acá el carnet los nombres los apellidos son obligatorios pero el correo y lo que sería en este caso el correo y lo que sería la fecha de nacimiento son opcionales vean entonces tengo varias opciones generar varios insert o generar algún insert dinámico vean podría generar acá y decir que aquí por ejemplo irían aquí podría por ejemplo sustituir ese ese esa anotación verdad donde dice llave cero numeral para poner las columnas que hagan falta dependiendo lo que me dé el usuario verdad y aquí le diría values verdad y la misma historia acá de los que son obligatorios va a ser el carnet los nombres los apellidos vean pero lo último no estoy seguro que iría entonces acá podría poner una referencia 1 digamos verdad que esa la sustituiría por las columnas los valores de las columnas que me estén dando en ese caso es un artificio un poco difícil pero se puede lograr vean para que sea un poco como más dinámico entonces aquí voy a sustituir podría ir en este caso el correo o la fecha y lo mismo acá los valores del correo o de la fecha dependiendo entonces voy a generarme mi método acá mi método de instancia verdad que me va a parciar digamos según lo que yo tenga me va a parciar para generarme el insert va a ser public static se va a llamar string va a revolver un string y va a ser get insert vean y le vamos a dar como entrada verdad un string buffer verdad un string builder mejor dicho que aquí va a ir por ejemplo los nombres de las columnas vean y me van a dar otro string builder que ese string builder son objetos para construcción de string vean y me va a dar en uno me va a dar los nombres y en otro me va a dar los valores de las columnas vean de esa manera entonces acá lo que voy a hacer es decir bueno miren lo que yo voy a retornar verdad voy a retornar va a ser el insert la variable insert la constante insert que ya tengo y le voy a hacer un replace vean osea voy a reemplazar todo lo que diga por ejemplo quiero ver así sería le voy a reemplazar todo lo que diga coma dólar cero verdad por lo que me manden ahí verdad digamos vean sería coma c bueno primero la validación sería la siguiente vean si si digamos si los nombres vean vean si la longitud de ese arreglo de ese stream builder verdad si la longitud de eso es cero verdad entonces lo que voy a hacer es lo siguiente vean voy a retornar verdad si la longitud del stream builder de los nombres de las columnas extras que voy a retornar entonces solo retornaría algo así vean voy a retornar el insert y voy a reemplazar vean en este caso lo que dice coma coma cero verdad lo voy a reemplazar por un espacio vacío vean vean de ahí lo que encuentre que diga coma dólar 1 verdad por un espacio vacío prácticamente que sería para los valores ese sería en el caso de que no no traiga nada digamos o sea no hayan columnas extra las columnas obligatorias en el caso contrario ahí si voy a realizar el replace vean entonces voy a decir acá voy a retornar algo parecido a esto voy a retornar algo parecido a eso solo que aquí sería prácticamente en la primera el cero voy a retornar los nombres pasados string vean y acá los valores pasados string de esa manera voy a obtener el insert dinámico digamos de en este caso va entonces ya generó el insert entonces bien podría poner privado este insert ya ya no lo necesitaría tener este porque ahí lo voy a obtener vean no lo voy a lo voy a manejar de esa manera va entonces ya ya tengo mi proceso de obtener el valor del insert para este para esta falsa entidad digamos va seguido de eso entonces ya podría yo venirme y programarme el método de negocio acá en el alumno para acá ya digo yo bueno me doy un enter por acá y le digo insertar vean insertar código le digo adicionar método de negocio y aquí ya le digo bueno entonces le digo guardar alumno vean guardar alumnos como así se llama y le voy a decir que el tipo de retorno voy a retornar un objeto de tipo alumnos DTO pero ya con la llave generada y voy a recibir como parámetro un objeto alumno verdad y aquí lo mismo va a ser de este tipo sería de este tipo también o sea como entrada y como salida voy a tener al mismo tipo voy a utilizar la interfaz local para exportar esto para que lo consuman digamos el manager bing vean va a estar ahí lo tengo va entonces acá lo mismo que me dan es lo mismo que voy a retornar vean el alumno ese mismo voy a retornar vean solo que le voy a generar la llave primaria vean en el proceso del insert vean como hago entonces primeramente declaro la conexión vean la conexión con la voy a inicializar en null de ahí genero como se llama un prepare statement vean este con este voy a realizar la sentencia SQL vean estoy utilizando JDBC verdad Java database connective para este proceso de ahí tengo el result set result set llave SQL result set vean que aquí voy a obtener la llave generada con este result set también lo inicializo en null vean vae después genero un bloque trade cash genero un bloque trade cash y aquí voy a empezar a inicializar todo vean primero tengo la conexión le digo obtener conexión vean vean vae después de eso creo que genero el prepare statement le digo prepare statement a partir de la conexión vean le digo prepare statement vean vean ajá aquí tenemos el primer problema ya de programación vean que aquí con el prepare statement necesito el insert para poderlo generar para saber que valores le voy a pasar vean entonces vamos a dejar esto aquí un rato en standby y nos vamos a proponer hacer lo siguiente vean vamos a decir vean creamos un string builder para las columnas vean creamos un string builder y aquí irían los nombres de las columnas de los nombres lo voy a inicializar vacío o de longitud cero de ahí creo otro string builder para los valores bueno para los valores fíjense que aquí si quiero ver como son los valores vean bueno aquí no voy a utilizar como se llama quiero ver vamos a hacer una pequeña corrección vamos a hacer una pequeña corrección como se llama al proceso este de la generación del insert porque realmente lo que tengo que hacer acá es en el proceso este de los valores son bueno voy a generar o voy a poner signos de interrogación verdad los que haga falta bueno pero si lo voy a hacer desde el desde el EJB lo voy a manejar vale entonces si voy a necesitar otro string builder acá para lo que serían las marcas esas de para de interrogación para poner los valores y luego poner los parámetros esto sería este marcas lo voy a poner vean marcas que son marcas para poder generar en este caso este o formar el query digamos porque como no estamos usando persistencia lo vamos a hacer como manual vean entonces aquí decimos lo siguiente vean nos preguntamos para para las columnas estas verdad que hacen falta verdad preguntamos si vean bueno aquí genero una expresión booleana verdad para preguntarme lo siguiente digo agarro el alumno agarro el alumno se va a llamar esta sería para lo que es el correo 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 boole entonces me va a preguntar si al obtener de alumno el correo el correo dice correo si esto es diferente de null y a su vez este digamos que la longitud sea mayor de cierta cantidad digamos ahorita ahorita vamos a conformar no voy a validar estrictamente el correo sino que tenga longitud el correo mayor que cero y de ahí sería la parte de la fecha de nacimiento fecha NAC BULL para validar la condición entonces en este caso digo alumno get la fecha de nacimiento si este es diferente de null me pregunto eso sería lo primero entonces aquí he valido eso primeramente y de hecho si este como se llama tendría que validar también o sea las otras condiciones que traiga los valores obligatorios que deberían de venir para poder hacer el incero para poder obtener la conexión inclusive vean entonces voy a generar otro boolean aquí vean aquí sería por ejemplo este nombre bueno carnet primero carnet este BULL vean va a ser igual al alumno getCarnet diferente de null vean y aquí la misma historia vean que si el alumno getCarnet si la longitud es mayor que digamos que si el carnet tiene 10 caracteres por ejemplo mayor o igual que 10 digamos vean para que me deje o 9 no se depende de lo que nosotros definamos ahí se puede cambiar vean bueno y ahí la misma historia vean para los demás solo que para los nombres y los apellidos que son los otros que son obligatorios vean aquí solo le decía nombres aquí sería nombre vean nombre vean nombre vean para validar de que al menos traiga algo pues vean ahorita no es una validación tan estricta bueno aquí los nombres con solo que sea mayor que cero vean y de ahí los apellidos la misma historia apellidos que sea mayor que cero va ahí está quiero ver apellidos mayor que cero va ya con eso entonces ya puedo validar entonces de hecho aquí diría vean si cumple las primeras tres condiciones verdad entonces digo yo si por lo menos el carnet vean carnet bull y los nombres bull vean y los apellidos bull entonces si cumple al menos esas tres cosas entonces ya puedo realizar el insert mínimo vean vale en el caso del else no se podría realizar vean entonces aquí en el caso del else que no se cumple ni esas tres condiciones mínimas aquí podríamos poner vean lo que podríamos hacer acá es para arrojar una excepción podríamos decir acá creemos una excepción acá verdad agarramos acá y le decimos en este paquete modelo y le decimos excepciones vean y creamos una excepción utilicemos el template que trae netbin le decimos otro le decimos java le decimos java section le decimos acá bueno la excepción se va a llamar mantenimiento alum mantenimiento tabla alumnos excepción y aquí lo agrego y entonces ahí me queda algo genérico pues lo más básico entonces ya con eso yo puedo adicionar un tipo de sección de ese tipo entonces ya vengo y agarro el facade y le digo bueno entonces guardar alumno verdad yo le digo aquí que esto va a arrojar este mantenimiento alumno el section vale eso me hizo falta agregarlo como se llama como esto maneja una interfaz local entonces hay que agregarlo acá para que no se nos distorsione la firma entonces aquí le decimos y cabal verdad ya de esa manera ya nos queda nos queda compilable el código bueno aquí todavía no porque no he guardado ahí está verdad entonces quiere decir que quiero ver que pasa aquí queda un error todavía guardar alumnos dicen ah pero ya compiló ya compiló vamos a abrir otra vez estaba pensando todavía entonces aquí lo que voy a hacer es que digamos que voy a intentar hacer todo esto en caso de que falle digamos de que no venga ni el carnet ni los nombres ni los apellidos ni nada de eso entonces voy a desde acá voy a arrojar como se llama voy a decirle una new mantenimiento alumnos en section verdad y le voy a mandar el mensajito siguiente verdad como se llama este el carnet coma los nombres y apellidos son obligatorios son obligatorios bueno entonces ahí esta es una sección de negocio porque o sea no se cumple lo mínimo para poder trabajar en el insert entonces de ese caso a rojo verdad en este otro caso acá digamos que si se produce otro tipo de sección acá verdad entonces le digo esto throw new mantenimiento de sección y aquí le digo verdad error al insertar como se llama un alumno hacia la base de datos vean digamos entonces y ya después de eso entonces aquí vean la conexión que yo había abierto por acá la voy a mantener acá verdad porque no es necesario abrir la conexión si no tengo ni siquiera las condiciones mínimas entonces aquí si ya tengo las condiciones mínimas y ya puedo yo obtener la conexión entonces de ahí comienzo con el proceso de evaluación de las dos últimas dos columnas que hacían falta entonces digo si vean si como se llama este el correo vean si se cumple la condición del correo o sea que trae algún valor el correo vean en este caso entonces lo que digo es quiero ver digo como se llama en los nombres vean le adiciono verdad es lo que voy a adicionar bueno adiciono primeramente como se llama bueno valido primeramente que si los nombres digamos digo yo si los nombres está vacío este es como un arreglo ahí voy acumulando strings vean en este string builder vean entonces si los nombres digamos la longitud de los nombres valido aquí vean si la longitud de los nombres vean es igual igual a cero verdad en ese caso este como se llama entonces le hago un append vean le adiciono el nombre de la columna nombre punto append y le adiciono una coma vean y le pongo este como se llama correo vean correo vean así vean y también que más haría vean en el caso de y en la parte de las marcas en las marcas como se cumpliría lo mismo para las marcas le digo adiciono de esta manera este sería así adiciono una marquita así vean vean aquí me sugiere vean que yo pueda vean entonces quiere decir que eso lo agrego al final del del string vean en el caso de que digamos que ya tiene algún valor previo verdad esto nunca entraría acá creo para este caso entonces sería lo mismo solo que le agrego una una coma al final así vean la misma historia solo que le agrego una coma aquí al final si existe algo previo va entonces de ahí la misma historia vean este evaluo ahora si si vean para lo que sería la fecha bueno aquí hay que agregar el parámetro también vean el parámetro si logró entrar acá hay que agregar los parámetros vamos a crear entonces acá un como se llama un listado de objects vean que esto van a ser los parámetros para poder iterar y mandárselo vean un array list vean de objetos bueno aquí importamos el list vean y entonces ahí voy a adicionarle vean si encontré el correo lo adiciono entonces le digo params punto add vean y le adiciono que en este caso sería este el correo vean que sería alumno punto get correo vean va y la misma historia vean ahora valido para la fecha la misma historia digo aquí me pregunto lo siguiente vean si algo parecido a esto vean la misma historia voy a copiarlo de hecho entonces me pregunto si no hay ningún si no hay nada previo digamos si aquí sería si si los nombres digamos todavía no trae nada previo entonces agrego aquí en vez de correo sería fecha nac vean y agrego el marcador y aquí agregó sería la fecha de nacimiento si existía algo previamente en caso contrario si existía algo previamente entonces tendría que hacer lo siguiente vean ajá ajá y quiero ver como solo son dos columnas las que son como como dingbag aquí creo que está mal este de acá en este solo si no existe en este en los dos casos para el correo siempre sería el primer caso el segundo caso creo que no no tendría sentido o está o no está vean este no no creo que tendría mucho sentido sino que si está el solo solo pone el correo y si la fecha no cumple la condición de la fecha solo queda el correo pero en este otro caso si vean pongo la coma verdad y después adiciono como se llama la fecha de nacimiento vale una vez ya tengo eso entonces ya puedo yo venir y generar el insert y generar el prepare statement vean como lo hago entonces ya digo aquí vean prepare statement va a ser igual al connection le digo este prepare statement vean que sería con este lo vamos a crear vean y entonces le digo yo aquí alumno este quiero ver como lo había definido el método insert acá lo tenía el método insert lo había definido de tipo estática pues entonces solo con la referencia de la clase sería entonces aquí ya vengo yo y le digo alumno dto vean punto get insert vean y le doy el builder de los nombres y el builder de las marcas vean y luego de eso aquí le digo vean voy a utilizar esto necesito que me devuelva vean no sería esta temente que me devuelvan que me devuelva la llave generada entonces aquí le digo return generated keys para que me devuelva la llave generada esa es una como condición así se construye para que nos devuelva en este caso la la parte generada entonces aquí me dejo me generaría el insert apropiadamente vamos a mandar un logger acá para validar de que así sea pues vean vamos a decir aquí ejecut como se llama ejecutando el insert dos puntos vean y vamos a ver que como devolvió el insert vean nombres marca vean 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 y ahí me va a mandar el insert que vamos a ejecutar vean de ahí ejecuto ya el insert como bueno hay que poner los parámetros vean entonces hago una iteración sobre todos los parámetros vean aquí iría el parámetro que vamos a llevar actualmente vean como ya los parámetros también a solo que aquí habría que hacer un pequeño paréntesis para esta parte vean porque los parámetros no hemos agregado los demás o sea estamos asumiendo que ya tenemos el carnet los nombres los apellidos y todo entonces voy a adicionar al al listado de parámetros le voy a adicionar así la params punto verdad ad voy a adicionar primero el carnet vean alumnos punto get carnet vean va de ahí params punto ad voy a adicionar alumno get nombre vean porque estos son obligatorios como ya ya revisé que estaban que están ahí pues en el objeto que me están mandando entonces solo los adiciono vean ya no necesito validar nada para los otros como son opcionales ahí si tengo que validarlos vean y aquí le digo no la fecha de nacimiento no era sino que es los nombres los apellidos vean los apellidos de león ahí tengo vamos a dejar el primer vídeo hasta acá vamos a interrumpir este entonces vamos a ir con este vamos a ir con este